Siento la necesidad de hacer una declaración acerca de los hechos recientes y disculparme públicamente con Ernesto, con su familia, los medios de comunicación, con mis seguidores y con todos aquellos que se hayan sentido ofendidos, directa o indirectamente. Lo siento mucho y me arrepiento profundamente por mi reciente comportamiento. Durante mi estancia en la playa, donde buscaba un poco de paz y tranquilidad, me sentí vulnerable al percatarme de que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido. Le solicité que borrara las fotos que me había sacado en repetidas ocasiones y al encontrarme con una negativa y el argumento de que por ser figura pública, mi vida privada también lo era, se produjo una discusión, me empujó y reaccioné impulsivamente con una cachetada hacia él. De ninguna manera estoy tratando de justificar mis acciones o dar excusas. Acepto mi responsabilidad ante esta acción. De igual forma, tras lo ocurrido me encuentro trabajando con mis abogados para poder solucionar este tema de la manera correcta y en función de resarcir este error tan desafortunado. Quiero aclarar algunos comentarios que jamás dije y nunca voy a decir. Mi sentir ante México y lo que considero mi gente es de profundo agradecimiento, ya que son parte de mi identidad y la de mi familia, y les debo toda mi carrera. Solo tengo palabras y sentimientos de gratitud para mi país porque así lo considero. Llevo más de 20 años en él. Aquí crecí, aquí estudié, aquí me crié y me siento mexicana. A continuación, cedo la palabra a mi abogado para que explique los términos legales. Muchas gracias. Soy Roberto Carlos Morales García. Me desempeño profesionalmente como abogado penalista y represento la defensa penal de la señorita y actriz Livia Brito. Me dirijo a todos ustedes y llamo respetuosamente su atención al análisis del expediente que se ha conformado con motivo de la denuncia interpuesta por lesiones y robo contra la señorita Livia Brito por el ciudadano Ernesto Jesús Cepeda Estrada en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Hemos acudido ante el fiscal del Ministerio Público encargado de la investigación a rendir entrevista. Estoy debidamente impuesto de los hechos narrados por el señor Ernesto Cepeda, así también de las actuaciones y datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación. Lo primero que debe resaltarse en este expediente es que no hay elementos que hagan responsable a la señorita Livia Brito de los delitos denunciados. Lo segundo en grado de importancia es que los objetos como son la cámara, el lente y las pertenencias de las cuales se duele el señor Ernesto Cepeda fueron localizadas por la Policía Ministerial e ingresadas a la bodega de vivencias de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Él está enterado y puede reclamar su devolución inmediatamente. Lo tercero en grado de importancia es que hay diversas inconsistencias en el expediente que hacen difícil la credibilidad de los hechos denunciados por el señor Ernesto Cepeda, las cuales se harán valer inmediatamente por la defensa penal. Finalmente, en grado cuarto de importancia, es lo dicho por el señor Ernesto Cepeda en los diferentes medios de comunicación y redes sociales. Difiere sustancialmente contra lo aportado por él en la investigación y difiere también del contenido jurídico de la investigación en curso. Personalmente, me he comunicado desde el inicio con el señor Ernesto Cepeda y con sus abogados, a fin de invitarlos a resolver la contingencia legal en donde corresponde. Estoy en espera de que ajusten sus peticiones. Cabe mencionar que un día después de los hechos, nos solicitaron 600 mil pesos como posible solución. Posteriormente, aumentaron la cifra a un millón de pesos. A fin de esclarecer los hechos, compareceremos tantas veces sean necesarias ante el fiscal del Ministerio Público encargado de la investigación. Es un deber y así lo vamos a hacer. No obstante, en nuestra cordura estamos analizando los perjuicios y el daño moral causado a la señorita Livia Brito por las declaraciones públicas de Ernesto Cepeda, las cuales se ha realizado en los diferentes medios de comunicación y resultan distintas a las contenidas en la carpeta de investigación y a la realidad de los hechos, lo cual será demandado en las vías legales correspondientes. Gracias a todos por su atención. Gracias.